Porque el que me trajo a la iglesia fue una persona humana que abrió su corazón y me ofreció beneficios. Amén, mis amados. Mis amados, Dios siempre usa instrumentos humanos, ¿para qué? Para atraer a los que son suyos a la iglesia. Amén. Vamos a la siguiente. Les pregunto, cuando Dios, siendo Dios, vino a esta tierra, ¿en forma de qué vino? ¿Vino en forma de Dios? ¿En forma de ángel, cómo vino? Vino en forma humana, ¿verdad? Y al haberse hecho, humano, cómo Jesús llegaba a tantas personas, era a través de qué? Del corazón. Por eso, mis amados, el ministerio que nosotros vamos a estar aprendiendo con la ayuda de Dios, así lo permite, durante estos ocho días, es precisamente cómo nosotros podemos trabajar con las personas de mente secular. Amén. ¿A cuánto les gustaría saber esos secretos? Bueno, voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Cuánto no les interesa saber de eso? Oigan. ¿Cuánto le prometen al Señor que van a venir a partir de hoy en la noche? Quiero ver esos valientes que se pongan en pie. Esto es un desafío, hermanos. Acuérdense que en mente secular, queremos hacer a la gente alertista del séptimo día, sin antes de hablarles del mensaje. ¿Qué, hermanos? ¿Están comprendiendo? Parece que no va a haber campaña. No va a haber. Nadie se levantó. Aquí está el primer valiente. ¿Y el resto dónde está? Solo un valiente hay. Perdón, pastor, se había anunciado que la campaña empezaba el día de mañana, domingo. Ah, no, no. ¿Dónde está el anciano, hermano anciano? Yo creo que él le puede... ¿Hermano? Mañana comenzamos. ¿O es mañana? Por la tarde. ¿Entonces no es hoy? Estamos iniciando ya ahorita. O sea, el que está mal soy yo. Porque yo estoy acostumbrado, hermanos. Ustedes saben, hermanos, que nosotros, cuando el mundo era joven, nos íbamos con el proyecto y aprovechábamos cada minuto, padre. Pero si ustedes lo tienen planeado así, no tengo ningún problema, ¿verdad? Note que estamos perdiendo un día ya. A ver, hermano, dígame. Resulta que en este país a veces se hacen las cosas difíciles, ¿no? No creo. Si no se levantaron muchos ni levantaron las manos es porque la mayor parte de los hermanos se trabaja en la tarde. Y entonces, pues, se podría estar hoy y mañana en la noche, pero ya a partir del lunes se les va a ser difícil porque se trabaja de tres y media a ocho y media en la noche. Y entonces no van a poder estar en su trabajo. Pero no se preocupe que solo no va a estar. Que buen ánimo, ¿verdad? Miren, mis hermanos, yo respeto mucho lo que el hermano me está diciendo, pero saben, siempre, siempre donde vamos es la misma historia. Pastor, ¿cómo va a ser un miércoles? ¿Cómo va a ser un bien? Empecemos. Hermanos, la obra es de Dios. Yo me siento muy feliz, hermanos, porque ustedes me han invitado para estar con ustedes. Y hermanos, en el nombre del Señor Jesús hagamos un esfuerzo. Es una horita, hermanos. No va a ser mucho, de las siete a las ocho y les prometo que no vamos a tardar más. ¿Verdad? Hoy por ser el primer día. Así que, estamos trabajando de corazón a corazón. ¿Amén? ¿Ok? Ya no queremos tener más esa mente secular. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Gracias, hermanos, por el comentario. Entonces Jesús vino en forma de hombre. ¿Para qué? Para que Él pudiera enseñarnos el ministerio de qué? De corazón a corazón. ¿Dónde Jesús trabajó? ¿Con qué personas Él trabajaba? Miren, interesante, cuando Dios quiso llegar al corazón humano, lo tuvo que hacer, haciéndose hombre, igual a nosotros, y de igual a igual. Si tú quieres tener éxito en la obra misionera, en el testificar relacional, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir y hablarle a la gente, de corazón a corazón. ¿Estamos de acuerdo? Es muy difícil eso, hermanos. Todos ustedes tienen amigos, ¿verdad? Tienen familiares. ¿Cómo usted se hizo amigo de esa persona? Usted tuvo que abrirle su corazón, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Él le mostrara su amistad. Y a través de esa amistad, con el tiempo, empezaron a hacerles preguntas. Y después ahí donde el Espíritu Santo le indicó a usted, cuando usted tenía que hablarle, de la doctrina del mensajero de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino en forma humana para trabajar de corazón a corazón. Vamos a la siguiente, hermanos. Muy bien. El ministerio de Cristo consistió, básicamente, de abrir corazones. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Por qué el Señor Jesús, mis amados, no ha venido a esta tierra? ¿Por qué no ha venido? A ver, no le dé pena decirlo, dígalo. No estamos preparados. No hemos abierto el corazón de las otras personas. Tenemos que testificar, hermanos. Y el versículo clave de San Mateo 24, 14, dice, Y será predicado el Evangelio del Reino de todo el mundo. ¿Por qué? Por testimonio. O sea, hasta el día, y como la iglesia primitiva, predicaba de puerta en puerta, mis amados, dando, hablándole a la gente la maravilla de la buena nueva de la salvación. Cuando ustedes y yo, hermanos, hablamos de eso. Cuando aprendamos el secreto, el ministerio, ¿en qué consistió ese ministerio, mis amados? De corazón a corazón. Muy bien. En mi reloj son las 12 y 5 minutos. Yo no sé, a mí no me dieron tiempo, no me dieron hora. Hermanos, encargado. Ya me hicieron así, ¿yo? Sí, hermano. Hermanos, es maravilloso saber estas cosas, hermanos. Ahí están en el abrigo. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros hermanos adultos, los hermanos de la selectura. Todos podemos hablarle a nuestros familiares, amigos, seres queridos, de lo que es el ministerio que nuestro Señor Jesucristo hizo en esta tierra. Apocalipsis, capítulo número 3 y verso número 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. El Señor no fuerza, el Espíritu Santo también no fuerza. El Espíritu Santo llama, mis amados. Nuestra tarea es llamar a las personas a que se arrepientan de sus pecados. ¿Amen? Y el resto, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Vamos a lo siguiente. ¿Por qué muchas personas no quieren saber de Jesús? Bueno, porque sencillamente ellos tienen una mente secular. Ellos están pensando en el dinero, en la salud, en los paseos, en cuál va a ser el número mayor, cuánto es el loto de hoy. La gente está pensando en otras cosas. Y como ellos no conocen a Cristo, entonces a ellos no les interesa saber de Cristo. Lo que ellos quieren saber es de cómo hacer más dinero, ¿verdad? Cómo comprar el último carro modelo, porque el vecino se compró otro mejor que el mío. ¿Verdad? Así somos los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para interesar a estas personas, para quitarles esa mente secular? Vamos a la siguiente. Oh, tiene que haber un portero que esté adentro, porque el dueño del corazón no será quien abra la puerta. ¿Saben de que la ilustración original de esa puerta, que todos la conocemos, verdad? Una ilustración donde está Jesús tocando la puerta, ¿verdad? ¿Alguien notó que esta ilustración no tenía picaporte, cerradura, no sé cómo le llaman en su país, verdad? ¿Saben lo que pasa, mis hermanos? Que esa puerta se abre por dónde? Por dentro. Ese portero no es otra que la persona. Y para que ese portero pueda abrir por dentro esa puerta, nosotros tenemos que hacer, ¿qué? Tenemos que abrirle el corazón. Esa es nuestra tarea como cristianos en esta tierra. Vamos a la siguiente. Ahora, la pregunta es, hermanos, adventistas del séptimo día, invitados especiales que se encuentran con nosotros en esta mañana. ¿Estás solo o hay alguien más en tu vida? Interesante, ¿verdad? ¿Quién está en tu vida? ¿Tu novia? ¿Tu novia? ¿Tus hijos? ¿Tu trabajo? ¿Cuál debería ser la prioridad de nosotros los cristianos? A ver, ayúdenme. Cristo. El mundo secular dice dinero, amor. ¿Y qué más? Paz, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Ok. Pero para nosotros los cristianos, ¿cuál debería ser nuestra prioridad? Cristo. ¿Y después de Cristo? El trabajo. ¿Y por qué? El hermano, está con esto. Ese debería ser lo correcto. ¿Y por qué algunos de nosotros trabajamos hasta dos o tres trabajos? ¿Me parece como que no está, lo que los hechos no van con las palabras, verdad? ¿Sí o no? Bueno, eso no pasa aquí en la iglesia de Clive, la verdad, hermano. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Hermano, la prioridad debería ser Cristo primero, segundo la familia. ¿Y después qué? ¿Y después qué? A ver, quiero escucharlos. Yo tengo la respuesta. A ver, Cristo, la familia. Y yo. La salud. Como que no está muy de acuerdo, ¿verdad? Hermanos, el mandamiento lo dice bien claro. No tendrás otros dioses ajenos lejos de mí. ¿Quién es el que está después de Dios? El prójimo. La palabra prójimo significa el que está en la página. El próximo. Entonces, el pastor anda con una idea mía rara, ¿verdad? Hermanos, ¿cuál debería ser nuestras prioridades? ¿Cristo? ¿La familia? ¿Y después quién? ¿Y luego qué viene? El hermano dice, le está aplicando, miren, es de saber el versículo, San Mateo 6, 33. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo mal vendrá a añadirlo. Hermanos, ¿quién pensemos por este momento? ¿Quién es el que está introdisado en este momento en tu corazón? Esta semana estuvimos hablando de la herencia, ¿verdad? Ya se pelearon los israelitas con la herencia. ¿Estás peleando tú por alguna herencia que papá y mamá te dejó? No dejaron nada. ¿Saben de que yo tuve la oportunidad de ir a mi tierra en enero? Tenía 12 años, no, 10 años, 10 años, ¿verdad? Que no hizo, por asuntos de papel, pero ya gracias a Dios, ya no. Gracias. 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 Gracias.